Vamos a entregar algún detalle de una noticia que se generó esta tarde, despertó alguna preocupación porque involucró al entrenador de la selección chilena, Jorge Sampaoli, quien protagonizó un accidente de tránsito tras pasar a llevar a un ciclista con su automóvil cerca del complejo Juan Pinto Durán. Las informaciones señalan que el entrenador trasladó al ciclista, un menor de edad, al centro hospitalario Luis Tisné, el más cercano al lugar del incidente. Sampaoli, que disfrutaba de la tarde libre de trabajos de la selección, estuvo en todo momento con el afectado que sufrió un golpe en la pierna izquierda. Tras llevar al individuo al hospital, el entrenador pidió que se le hiciera la alcoholemia y fue llevado a la 46ª Comisaría de Macul para el procedimiento policial, donde hasta hace un rato estaba prestando declaración. Pero vale destacar que fue el mismo Sampaoli quien le prestó ayuda de inmediato a este muchacho que resultó herido producto de ese atropello.